Duele, ahora estás en otro lugar, descansando en paz, duele ¡Oye el rock! Cumbia Y el saludo es Paru Huerta, Lino, y sus hijos Ana, Oscar, Junior, y Diego Ramírez, hasta los 10 Siempre con el grito de guerra, si es cosito, sabrosito, sabrosito, negra Beben por la agonía de que no te tengo, y cada gota representa un beso Lo que me daba hacer en sus momentos, lo tengo ahora pero te recuerdo Llueve tanto que en mi gran momento, acompañado de mi sufrimiento Aún tus huellas lleven en mi cuerpo y te llevo dentro Llueve, ahora estás en otro lugar, descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Te voy a conservar, tu amor es tan genial Nunca imaginé, desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pensan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo para poderlo resolver Pero sé que es imposible, no van a volver Los recuerdos, las carecias, los detalles que Hicieron que fuera muy fuerte este gran querer Aún me duele lo que duele, no te vuelvo a ver Es por eso que ahora cuando sientes llueve Y esto es, para la familia, mire Si esa buena aventura le explica Huebla, escúchala, con sentimiento Bebe, por la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me daba hace unos momentos Lo tengo ahora pero te recuerdo Bebe tanto que en mi gran momento Acompañado de mi sufrimiento Aún tus huellas lleven en mi cuerpo Y te llevo dentro Bebe, ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes que No te voy a olvidar Te voy a conservar Tu amor está genial Nunca imaginé Desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo de poderlo resolver Pero sé que es imposible no van a volver No recuerdo las carecias, los detalles que Hicieron que fuera muy fuerte este gran querer Aún me duele lo que duele, no te vuelvo a ver Es por eso que ahora cuando sientes llueve Y en donde quiera que estés Oscar Ramírez, Luna Hasta el cielo ecosystem, la gente Y en donde quiera que estés y en donde quiera que no Yo me duele lo que duele Y en donde quiera que fuera No me duele lo que duele lo que dejara